No te quiero de verdad. No, pero ¿como un cachono? No. No te quiero como hombre. Yo te amo, Marichuy. Estoy enamorado de ti. Amorado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón, jamón. Marichuy, por favor, escúchame. Marichuy, yo no me estoy burlando de ti como piensas. ¿Por qué huyes de mí? ¿Acaso no me quieres de la misma manera? Marichuy, como mujer, te quiero como mujer, entiéndelo. Te digo que esto no puede ser. Antes no huyas de mí. Al contrario, me abrazabas. Pero ya no.